Entrenar muy temprano y luego estudiar o trabajar, eso se vive en el fútbol femenino. Pero este año, a estos esfuerzos hubo que sumar un elemento, la pandemia. Pero así, las jugadoras de Suba mostraron carácter y consiguieron el objetivo de quedarse en primera división. Exactamente, porque nosotros tenemos otras responsabilidades, algunas trabajamos, otras estudiamos, entonces hay que ver dónde se saca el ratito para poder venir a entrenar. Al final de la jornada, el balance es positivo después de muchos obstáculos. Rescato mucho el esfuerzo de todas las chicas, tal vez las condiciones y todo esto de la pandemia fue bastante difícil. Algunas con clases virtuales, el trabajo también, algunas con trabajo virtual y así. Creo que rescato mucho ese esfuerzo que se realizó. Y terminando un año complicado, un mensaje siempre es importante. Si uno nunca se esfuerza, nunca los resultados se van a dar. Entonces, eso es lo que yo rescato de este año y de este torneo. El fútbol femenino una vez más demostró que sigue creciendo.